Filtran el millonario acuerdo detrás del romance de Christian Noro y Ángela Aguilar. El romance entre Ángela Aguilar y Christian Noro sigue acaparando titulares y generando revuelo en el mundo del espectáculo. Desde que confirmaron su relación el pasado 10 de junio, la pareja se ha convertido en el foco de atención, con rumores de boda secreta en Roma e incluso especulaciones sobre un posible embarazo. Ahora, un nuevo rumor cobra fuerza en las redes sociales. La existencia de un negocio millonario detrás de su noviazgo de Christian Noro y Ángela Aguilar, el cual también involucra a Pepe Aguilar. El periodista de espectáculos Michelle Rubalcaba ha revelado en su canal de YouTube que en 2025, Ángela Aguilar y Christian Noro se embarcarían en una gira musical conjunta que les reportaría grandes ganancias económicas. Me contaron que en el 2025 viene una gira entre Christian Noro y Ángela Aguilar que les dará un dineral, y quien recibe gran parte de esta tajada es Pepe Aguilar, afirmó Rubalcaba. Pepe Aguilar, padre de Ángela, sería el principal beneficiario de esta gira, pues fungiría como manager y representante de ambos artistas. Esto ha despertado suspicacias entre algunos fans, quienes cuestionan la autenticidad del amor entre la pareja y lo ven como una mera estrategia de marketing orquestada por la dinastía Aguilar. Sin embargo, otros seguidores defienden a sus ídolos y argumentan que no hay nada de malo en mezclar el amor con los negocios. Consideran que esta gira es una gran oportunidad para que ambos artistas consoliden su carrera y alcancen nuevos públicos. Lo cierto es que la gira Aguilar Noro 2025 aún no ha sido confirmada oficialmente por ninguno de los dos artistas. Sin embargo, el rumor ha generado gran expectativa entre los fans, quienes esperan con ansias poder ver a sus ídolos juntos en el escenario. Solo el tiempo dirá si este amor es verdadero o si, efectivamente, se trata de una estrategia comercial. Lo que sí es seguro es que Ángela Aguilar y Christian Noro seguirán dando de qué hablar en los próximos meses. ¿Y tú qué opinas? Deja tus comentarios y síguenos en Noticias Tendencia.